¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes y absurdas del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar hoy sábado 18 de marzo del 2023. Ya sin más dilación, comenzamos. Gobierno estadounidense enviará 170 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos. Portavoces del gobierno de los Estados Unidos han anunciado un nuevo paquete de aproximadamente 170 millones de dólares de ayuda humanitaria para el desarrollo con el fin de paliar un poco la crisis migratoria de Venezuela la cual afecta en gran medida a varias naciones del continente americano. En un comunicado, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, aclaró que estos recursos van a ser distribuidos mediante organizaciones sociales asegurando de esta manera que no van a llegar a las manos de cualquier personero y cabecilla del régimen venezolano. Cabe destacar que los Estados Unidos ha sido la nación que más recursos monetarios ha aportado para ayudar a la crisis venezolana. Desde el año 2017, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden han desembolsado la cantidad de 2.800 millones de dólares según las palabras del propio Blinken. El nuevo paquete de dinero se dividirá en 140 millones para ayuda humanitaria y otros 30 destinados a asistencia para el desarrollo. Parte del dinero irá a los países que albergan migrantes venezolanos. Parte de esta asistencia va a ser destinada a 17 países del continente que han acogido generosamente a los venezolanos que han salido del país bananero caribeño. El secretario de Estado recordó que están cumpliendo con el acuerdo que el gobierno estadounidense adquirió en la Cumbre de las Américas el año pasado, celebrado en Los Ángeles. Dicho compromiso contempla el apoyo a los países que albergan grandes poblaciones de migrantes y de refugiados. Hay que recordar que el gobierno del demócrata Biden ha presionado a los países americanos para que alberguen migrantes y evitar así que lleguen a la frontera sur de la potencia mundial, en donde se han registrado récords de llegadas de migrantes en los últimos años. ¡Alto! Pausa. Te pedimos amalamente que si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, dejes un me gusta, un comentario y te suscribas al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Con esto nos estarías ayudando a continuar con este proyecto. Ya sin más, continuamos. Estados Unidos reitera que el alivio de sanciones contra jerarcas de Maduro y PDVSA depende de avances y garantías. Mark Wells, subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado del país norteamericano, ha asegurado que un cambio de política de sanciones de la primera potencia mundial hacia Venezuela va a depender de los avances que se produzcan en las negociaciones que llevan a cabo la oposición y el gobierno de Caracas. El subsecretario manifiesta que la política sobre el país sudamericano y las próximas elecciones está más que clara. Los que ostentan el poder deben cambiar su comportamiento y hacer progresos tangibles para tener elecciones democráticas, libres y transparentes. Estas declaraciones las realizó Wells para la cadena informativa EVTV Miami. Estados Unidos no va a esperar eternamente a que el gobierno venezolano haga progresos significativos. En este mismo orden de ideas, el subsecretario ha enfatizado que no tienen paciencia ilimitada con respecto a ver resultados positivos reales de las negociaciones políticas en Venezuela. En el contexto, ha señalado lo siguiente, No tenemos paciencia ilimitada cuando se trata de observar progresos en estas conversaciones. Hemos entrado en un riesgo político al extender las concesiones a las personas vinculadas en las conversaciones y queremos ver progresos. Hace unos días, el cabecilla del régimen y presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien funge también como representante de la dictadura de Maduro en los diálogos de México, manifestó tajantemente que no van a volver a sentarse en la mesa de diálogo hasta que el gobierno estadounidense levante todas las sanciones que afectan determinados sectores de Venezuela. Sí, afecta a los bolsillos de ellos, la caja chica chavista que era PDVSA, a los enchufados lavadores de dinero y políticos corruptos que ostentan el poder en Venezuela, mientras que los chavistas, entre comillas, de verdad, miserables de a pie que viven en los barrios, comen solamente las migajas que les dejan en las cajas CLAP. Esta noticia, por cierto, la reseñamos previamente en el canal por si desean más información. Por otro lado, el subsecretario Wells ha descartado que el gobierno de Biden esté negociando o que considere un posible canje que involucra al empresario colombiano y detenido en Estados Unidos, Alex Saab, manifiesta que es falso que tengan intenciones de intercambiarlo en el contexto de las negociaciones y diálogos que se celebran en México. Unión Europea pide a comunidad internacional seguir con el apoyo a migrantes venezolanos. En el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de la Solidaridad con los Migrantes y Refugiados Venezolanos, la Unión Europea ha instado a la comunidad internacional a continuar con su apoyo a los con nacionales venezolanos, quienes han tenido que salir del país a causa de la crisis económica, política, social y por ser ciudadanos perseguidos por el régimen de Maduro. ¿Por qué no? Venezuela no se arregló, la economía no se arregló, los dólares no se arreglaron, la electricidad no se arregló y Chávez tampoco se arregló, porque se murió. El director general adjunto de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Michael Kohler, manifestó que sería bueno que la comunidad internacional se movilizara, que continuara dejando muy en claro que las personas víctimas de esta crisis no deben ser olvidadas. Kohler destacó también que la situación de ayuda a migrantes se ha vuelto más complicada, debido a que las dificultades aumentaron por consecuencia de la pandemia de COVID-19 y ahora por la subida de precios de alimentos, fertilizantes y energía a causa de la invasión rusa a Ucrania. Así pues, recalcó que lo mínimo que pueden hacer es seguir comprometidos con el apoyo. La Unión Europea quiere seguir ofreciendo ayuda tanto a los migrantes y refugiados venezolanos, como a los países que han servido de acogida. Regularización y sufragio de los migrantes venezolanos, puntos de mayor interés en la conferencia. Por otra parte, Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ha destacado que la regularización e integración socioeconómica de los desplazados venezolanos tiene que ser prioridad en las que se deben trabajar en los países de acogida. La presidenta de la Coalición por Venezuela, la organización que reúne a la Sociedad Civil de Venezuela, Ana María Díez, ha propuesto que el 20% del dinero recaudado en la conferencia sea destinado a las organizaciones que son lideradas por refugiados y que se han creado en los distintos países de la región. Por último, extendió la propuesta sobre el sufragio de los migrantes venezolanos, que debe hacerse en las próximas y eventuales elecciones presidenciales de Venezuela. Pidió también a la comunidad internacional que haga presión al régimen chavista para que las elecciones sean libres y transparentes. Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin y María Alexeyevna, comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia. El organismo de justicia internacional acusó a Putin de haber cometido crímenes de guerra con la deportación ilegal de población, incluido niños, así como también el traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas e invadidas de Ucrania hacia la Federación Rusa. El conflicto comenzó el 24 de febrero del 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania en medio de una operación militar especial y una operación de desnaxificación del territorio ucraniano. Operaciones declaradas por el mismo Putin minutos antes de comenzar la agresión. Desde ese momento, la situación en su país vecino ha estado más que tensa, ya que Rusia no ha podido lograr sus objetivos aún después de un año. Dicho sea de paso, en el canal tenemos un video recopilatorio de la situación entre Rusia y Ucrania después de un año. Para agravar la situación, han saltado a la luz múltiples informes de violaciones de derechos humanos en Ucrania perpetrados por Rusia. La orden de arresto manifiesta que hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual directa por los crímenes anteriormente mencionados. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, de quien tendremos noticias en los próximos meses por Venezuela, ha asegurado que no se puede permitir que Rusia utilice a los niños como botines de guerra. Recalcó que deben asegurarse que los responsables de los crímenes sean llevados ante la justicia y que los niños puedan regresar con sus familias. Es poco probable que Putin y María Alexeyevna sean arrestados. A pesar de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y la comisionada, no tiene jurisdicción ni poderes para detenerlos, ya que la CPI, Corte Penal Internacional, solo puede impartir justicia dentro de los países que firmaron el acuerdo de fundación y establecimiento de la corte. Sin embargo, esta orden convertiría al presidente ruso en una especie de paria internacional, ya que dificultaría sus viajes, sobre todo a cualquier país firmante del Estatuto de Roma y que reconozca la jurisdicción de la CPI. Esto se debe a que cualquier país miembro de la Corte Penal Internacional está obligado a detener a cualquier persona acusada por dicho tribunal. Algunos líderes de oposición rusos se han manifestado con beneplácito a raíz de este anuncio, destacando que se trata de un paso simbólico, pero muy importante. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo su agradecimiento con el fiscal Khan y el Tribunal Internacional por su decisión de presentar cargos contra el estado maligno de Rusia. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, dejes un me gusta, un comentario y te suscribas al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para informarte cuando subimos un nuevo video. Esto fue todo por hoy y nos vemos en la siguiente.